Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar. Profesor Jorge Luis Rivero Lario, ¿cómo recibe usted la designación hecha por la Junta Directiva de Aducesar como nuevo presidente de este gremio? Primero que todo, muy buenos días al Magisterio del Departamento del Cesar y de Valledulpar. Recibo con beneplácito y con gran responsabilidad el apoyo brindado por la mayoría de la Junta Directiva de Aducesar. Digo responsabilidad porque es un gran reto que asumimos de secar adelante la organización sindical. Profesor Jorge Luis Rivero, ¿cuánto tiempo lleva usted vinculado al Magisterio y a qué estatuto pertenece? Llevo vinculado 15 años al Magisterio en el municipio de Agustín Codazzi. Pertenezco al decreto ley 1278 del 2002. ¿Cuáles son los estudios alcanzados hasta el momento por el nuevo presidente de Aducesar? Hemos alcanzado nuestro título de licenciado Magister y estamos terminando un doctorado en Educación. Estamos en el cuarto semestre. Profesor Jorge Rivero, ¿qué esperan los docentes del departamento de Aducesar de la nueva presidencia de esta entidad? Compromiso en defensa de la educación pública y los derechos del Magisterio. Esas serán nuestras premisas y seguiremos en pro de la defensa de la educación. Tenemos temas sensibles como es el pésimo servicio de salud que hoy nos viene prestando la Fundación Médico Preventiva y la FOSCAL. Además, tenemos también algo que tomar de presente como es la prima de antigüedad para los docentes del municipio de Valledupar, amén de otros temas que lideraremos y estaremos gestionando para que cosas como esas se resuelvan en favor de los maestros. ¿Hay algún tema principal que en estos momentos a ustedes les preocupa para adelantar, para desarrollarlo en su nueva gestión? Sin lugar a duda, el tema coyuntural que nos preocupa todo el Magisterio del Departamento del Cesar es la prestación del servicio de salud. Por ello, hemos convocado para este 17 de julio un pleno de presidente para socializar y orientar un paro de carácter departamental de 24 horas en protesta por el pésimo servicio que hoy le presta la Fundación Médico Preventiva a los maestros y sus beneficiarios. Ese es uno de los temas más neurálgicos que tenemos, amén de otros temas que son de interés para el Magisterio cesarense. ¿Cuál es el mensaje como nuevo presidente de UCESAR para el gremio a nivel departamental? El mensaje que le mando a toda la base magisterial es que confíen en su organización sindical y que estemos alrededor de la misma e invitamos a los docentes a que se afilien a nuestra organización sindical porque la unidad hace la fuerza y unidos somos más. Ese es el mensaje para nuestros maestros de todo el territorio cesarense. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de la directriz de FECODE. Un saludo fraternal desde el Comité Ejecutivo de FECODE para todos y todas los radioescuchas de Aducesar Somos Todos y especialmente para los maestros, maestras y comunidad educativa del Departamento del CESAR. Quiero comentarles que continuamos en el proceso de implementación de los acuerdos firmados con el Ministerio de Educación Nacional y en ese proceso es bueno recordar que entre otras comisiones ya se han instalado y reinstalados la comisión tripartita en donde se continúa la discusión sobre el contenido del nuevo estatuto docente la comisión de salud, la comisión de derechos humanos que en este momento tiene una importancia enorme por toda la situación de amenazas que están teniendo los líderes sindicales del magisterio lo de recreación y deporte entre otras comisiones que se han venido reuniendo y que se van a seguir reuniendo próximamente. Oportunamente estaremos informando las conclusiones de cada una de estas reuniones como se ha venido haciendo hasta el momento. Pero también es bueno recordar que continuamos en el proceso de la SDF3 y que en el último reporte que nos entregó el ICFES más del 93% de los compañeros han logrado tener la oportunidad de participar en este proceso porque el 93% precisamente logró cargar en la plataforma pero hay un número importante de compañeros que los enviaron en físicos lo que quiere decir que vamos a sobrepasar este porcentaje. Además de los enviados en físicos pues también hay otros compañeros que hay un número importante que se encuentran en una situación administrativa particular debido al alto número de compañeros que mandaron el video y que lo subieron el ICFES se vio obligado a contratar 2.500 pares evaluadores de manera adicional pero aquí hemos venido evidenciando algunas irregularidades en este proceso. Hemos recibido la información de las diferentes regiones de que las comunicaciones a estos compañeros que pasaron la evaluación para asedores ellos han recibido esas convocatorias para la capacitación de manera tardía ellos están siendo citados, les están llegando los correos a la medianoche y para decirles que al día siguiente a las 10 de la mañana tienen que estar en el sitio de la capacitación obviamente hay compañeros que no viven en el mismo sitio en donde se están haciendo las capacitaciones viven bastante alejados porque son de diferentes municipios muchos de diferentes departamentos y en cada región se está escogiendo una o dos capitales para realizar estas capacitaciones muchos de los compañeros no están logrando participar lo que le está dejando al ICFES la vía libre para escoger a dedo otros pares evaluadores que no tienen nada que ver con los docentes que están vinculados al sector público queremos denunciar esto y queremos decirle a los compañeros que por favor nos envíen todos los correos que les han llegado de manera extemporánea porque nosotros tenemos que evidenciar esta irregularidad para demostrar que el ICFES de manera deliberada está haciendo a través de su contratista esta situación para que perjudica pues a los compañeros que están participando en este proceso pero finalmente frente a esto también es muy sospechoso que el ICFES finalmente no aceptó que FECODE participara como obvedor en este proceso de capacitación de los pares evaluadores y frente a esto nosotros también queremos decirle a los compañeros que nos mantendremos en un estado de máxima alerta porque no vamos a permitir que el ICFES se salga con la suya violentando lo que fue acordado con FECODE y que quedó plasmado en las revistas rubricas estaremos atentos a este proceso compañeros porque no vamos a permitir que se le viole el derecho al ascenso el derecho a mejorar sus condiciones salariales a los compañeros del 1278 el tema de salud compañeros es un tema supremamente crítico en todo el país la situación se agudiza es una situación de nunca acabar las quejas son permanentes de parte de los compañeros de las direcciones sindicales en todas las regiones de tal manera que al día de hoy los departamentos que no habían hecho paro para exigir una mejora en la prestación del servicio de salud lo están programando en el caso del departamento del Cesar sabemos que ya está programada la actividad para el paro y movilización para exigirle al gobierno nacional a través de su ministra que son nuestros empleadores y son los que tienen que garantizarnos a nosotros una buena prestación de servicio de salud para exigirle a las fidu previsores para exigirle a las entidades prestadoras que realmente resuelvan de fondo la prestación del servicio médico asistencial de los maestros y su familia no aguantamos más y próximamente FECODE estará convocando un paro nacional porque no podemos ya soportar semejante situación semejante juego semejante atropello con los maestros y las familias y por último quiero llamar al magisterio del departamento del Cesar a toda la comunidad educativa a la comunidad en general a que el próximo 26 de este mes salgamos a movilizarnos todos a las calles compañeros y compañeras para exigir que se respete el derecho a vivir en paz y el derecho a la vida para todos los colombianos no se justifica que en Colombia diariamente se estén asesinando líderes sociales se estén amenazando líderes sindicales se estén desplazando líderes sindicales y sociales Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la actividad sindical y para ser líder social no vemos de parte del gobierno nacional ningún tipo de actitud positiva frente a la protección que debe dársele a la vida de estos líderes sindicales y sociales por eso los estamos convocando a todos y a todas para que salgamos con nuestros familiares con nuestros vecinos con nuestros estudiantes con nuestros padres de familia el próximo 26 a la movilización nacional por la paz y por la vida de los colombianos muchas gracias compañeros un abrazo fraternal y nos vemos en las próximas movilizaciones Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento marmolejo y un saludo muy cordial para todos los oyentes de este espacio noticioso Aducesar somos todos profesor conclusiones de la reunión realizada por la junta directiva el pasado jueves bueno no creo que hay cinco puntos muy importantes que la gente debe conocer los compañeros maestros en todo el Cesar pero antes debo al igual que usted reiterar nuestras condolencias muy sentidas para la familia Martínez Contreras y Montes García por la pérdida de esos familiares en un hecho que seguimos lamentando no solamente en el gremio magisterial sino en toda la sociedad de Valle del Par y del Cesar con respecto a tu pregunta creo que es necesario que los compañeros docentes por este espacio se notifiquen a pesar de que hemos hecho algunas notas ya y la hemos distribuido sobre cinco importantes decisiones que se tomaron en el marco de la junta directiva de Valle del Cesar el pasado jueves 11 lo primero es que producto de la crisis en que se debaten los maestros en lo que tiene que ver con la prestación del servicio médico muy a pesar del informe que presenta la fundación médica preventiva a la UT red integrada Foscal CUT muy a pesar de eso digamos que nos toca tomar una decisión primero porque no compartimos el informe que presenta la entidad médica a la Unión Temporal creo que se equivocan en eso el malestar se sigue extendiendo por todo el departamento del Cesar uno tiene la posibilidad de pasearse del departamento y no hay un solo municipio donde uno llegue donde uno encuentre por decir algo que la gente se siente satisfecha con el servicio médico aquí los maestros se siguen enfermando y empeorando porque usted puede enfermarse pero si tiene la atención médica de manera oportuna eficaz eficiente obviamente la enfermedad por grande que sea usted la puede la puede vencer pero es que aquí los maestros están muriendo por enfermedades que la ciencia médica cura hace rato es una cuestión del diario vivir usted llega a la fundación médica preventiva y lo que encuentra son las lamentaciones porque el maestro no consigue el medicamento completo que porque le dieron una parte y que dan unos pendientes que los pendientes nunca llegan que las remisiones especialistas no se dan que las remisiones digamos a otras partes del país donde la atención de enfermedades más complejas se pueden dar de manera muy eficaz tampoco se dan que el problema del tratamiento indecoroso que se dé a los compañeros pensionados retirados estos compañeros como si estuviesen emendigando una atención cuando obviamente les sirvieron por más de 40 años muchos de ellos digamos al servicio docente y siguen recibiendo es una atención indecorosa que creo que no la merecen producto de eso tomamos una decisión de un paro de 24 horas en el departamento del Cesar ese paro lo vamos a realizar el día 23 del presente mes pero eso está antecedido de un pleno departamental de presidentes digamos que después de la asamblea de delegados a nivel departamental la segunda instancia en jerarquía es precisamente el pleno de presidentes y ese pleno de presidente debe ratificar obviamente la decisión que hemos tomado de un paro y digamos que a partir de ahí empezar a condicionar digamos a templar la gente para el paro que así sea de 24 horas debe ser un paro total desde el punto de vista de que ese día no habrá clases y ese día vamos a hacer conocer la problemática que padecen los maestros en el ámbito departamental e incluso a nivel nacional esa es la primera decisión entonces un paro para el 23 del presente mes repito antecedida de una junta de un pleno de presidentes el día 17 de la próxima semana vamos a participar de manera activa en la convocatoria que hace el colectivo Defendamos la Paz yo creo que es supremamente preocupante la situación en que está cayendo la sociedad colombiana aquí la semana pasada a un señor a un ganadero Celso Castro Géneco y en Aguachica ayer al doctor Hernán Osorio Arengas al uno un atentado de la cual por fortuna sale hasta ahora tengo entendido que logra salvar su vida pero Hernán Osorio no tuvo esa posibilidad y fue digamos que cae víctima una víctima más de todo este proceso de sarracina que se vive en el país y que preocupa a la sociedad colombiana porque los muertos sean de donde sean al estrato social que sea no merecen por ningún motivo cierto este tipo de atentados yo creo que estamos cayendo en una situación casi que preocupante en el ámbito mundial somos el único país del mundo donde se dan cosas como esta mire en la prensa de hoy en el tiempo se dan unas cifras que son supremamente escalofriantes como así que en 30 años en 3 décadas aquí se han violado la vida la libertad y la integridad a 14.858 personas en el ámbito nacional pero ojo preocupante una cosa que de esos 14.858 3.191 eran sindicalistas los cuales fueron asesinados o sea el sindicalismo está colocando una alta cuota de víctimas en este proceso y el único pecado nuestro es defender los derechos de los trabajadores y obviamente en el caso de la educación pelear porque la educación tenga un carácter nacional que sea pública y que sea prestada de manera y administrada de manera total por el estado ese es nuestro único delito y yo creo que por eso uno no merece que lo asesinen de esa manera en que están haciendo con los dirientes sindicales del 2016 al 20 de mayo del presente año han sido asesinados en Colombia 702 líderes y defensores de derechos humanos pero mire asombrese 135 guerrilleros de estos que están en todo el proceso cierto de reincorporación o sea no hay razón para que sucedan cosas como esta que están sucediendo así como rechazamos obviamente lo de Celso Castro Génico Hernán Osorio también rechazamos el atentado que se dé contra cualquier persona en la sociedad ¿por qué? porque estamos cayendo unos grados de incivilización totalmente detestables en cualquier sociedad del mundo entonces esos casos preocupan y mire este dato es decir de los 14.858 violaciones que se han dado a la vida a la libertad y la integridad 3.300 casos fueron contra mujeres y 11.498 contra hombres es decir aquí no se salva a nadie ahí fuimos testigos del último episodio dantesco además donde a esta compañera dirigente social es asesinada delante de su propio hijo es decir una cosa que es propia casi que de la época cavernícola por decirlo menos pero preocupa eso ¿por qué? porque el 41.9% de la violencia está dirigida contra la dirigencia sindical y ojo a esto 487 sindicatos han sido víctimas de una u otra manera de la violencia en Colombia y en el Cesar en solo Cesar son 864 víctimas entre esos a quienes acabo de mencionar el uno que por fortuna supera y logra salir con vida y cosa que nos alegra pero también está Hernán Osorio Arenga ¿quién es Hernán Osorio? ¿quién era Hernán Osorio Arenga? un dirigente gremial fue directivo de la cooperativa multiativa de algodoneros del sur del Cesar cual Cesar pero además producto de la crisis en que cae el sector agrícola en Colombia obviamente cambia de profesión y se dedica entonces a lo que tiene que ver con la ganadería últimamente ese era su desempeño era un ganadero de la región muy respetable además porque toda la vida fue una persona transparente un hombre un demócrata en toda la extensión de la palabra y obviamente no merecía esa muerte que le dieron todo ¿por qué? porque no se someten obviamente a los ataques y a la extorsión y al boleteo de que estamos siendo víctimas o de que están siendo víctimas algunos sectores de la sociedad del departamento del Cesar por eso vamos a marchar el 26 del presente mes logramos también aprobar una actividad en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional vamos a traer algunos conferencistas de talla nacional ¿para qué? para que ese día compartan con nosotros sus puntos de vista del gran significado de la revolución de independencia 200 años de historia es decir qué tanto ha trascendido eso cómo fue eso ayer y cómo estamos en el día de hoy porque además de eso se está alentando también una nueva independencia obviamente del Imperio Norteamericano que es hoy quien cierne sus garras sobre la sociedad colombiana y tiene al país en el atolladero desde el punto de vista de la producción tanto agraria como industrial estamos totalmente lesionados desde ese punto de vista por la política aperturista y creo que también aquí habrá que hablar entonces de una tercera independencia aprobamos también una cosa que se le gire a las seccionales a las juntas seccionales de cada municipio el giro que se haga actualizado acorde obviamente con el incremento salarial del presente año pero que además de eso se le pague el retroactivo que corresponde a cada una de esas juntas porque es con eso como las juntas seccionales de aducesar en extendidas en los cuatro en los 24 municipios porque Bayupar no tendría no tiene juntas seccionales y es la única manera de que puedan cumplir obviamente con las actividades de tipo sindical a que se ven abocadas cada vez cada vez que peco aducesar vela por la defensa de los docentes paro de 24 horas para el día 23 de julio anunció aducesar en todo el departamento la protesta se hará por el pésimo servicio de salud que presta la médico preventiva así lo anunció el docente Jorge Luis Rivera horario presidente de aducesar aproximadamente 7 mil educadores en todo el departamento del cesar estaremos al unísono acompañando este paro justo entre otras cosas innecesario para reclamarle a la FOSCAL a la FIDU previsora y al ministerio de educación como fidecomitente falta de medicamento falta de de oportunidad en las citas con especialistas en fin tenemos hoy un servicio precario por consiguiente el llamamiento a todo el magisterio del cesar es a unirnos a este paro de 24 horas este 23 de julio si no hay solución a a los peticionados a que se cumplan los términos de referencias contratados y que ellos firmaron haremos acciones más contundentes en aras de preservar la salud y la vida del magisterio cesarense y su familia haremos visible este paro con movilizaciones plantones donde nos prestan los servicios médicos asistenciales tanto en el municipio de Aguachica y en Valledupar amén de los municipios grandes donde se visibilizará el problema del pésimo servicio de salud que hoy nos presta la Foscal Fundación Médico Preventiva los profesores pidieron la comprensión de los padres de familia que no llevarán el 23 a sus hijos a la escuela el paro se aprobó al terminar una asamblea de presidentes de sus directivas municipales Aducesar vela por la defensa de los docentes Amigos televidentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad que pasen feliz día Presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes